Así empezaba la tarde de la raza celeste Iban llegando de a pocos a una tarde casi complicada Fueron llenando el mejor estadio del Perú Donde cumplimos el sueño de ir a un mundial Nadie sabía que esto iba a ser una noche linda E histórica Donde se celebró con mucha algarabía Porque esto no es cosa de todos los días Porque en Copa Libertadores casi siempre no va mal Que si somos cuatro gatos Mira esto, una locura Aún cuando el resultado estaba en contra 2 a 0 a favor del equipo paraguayo Que siempre defienden bien Más aún si tienen el resultado a favor Así empezaba los primeros 45 minutos Una tarea dura ¿Quién te habla? Me tocó ver el partido en una casa de apuestas A mi costado estaba un hincha de Alianza Lima Gritamos los goles como locos Había otros que apostaban en contra de Cristal Ellos solo nos miraron Cuando terminó el partido Ese hincha de Alianza Lima se fue feliz Y yo también Mira lo que es el fútbol Arriba raza Esto recién empieza No me hagas más Hola a mi costó ¿Cómo te hablas? ¿Qué te hablas? ¿Qué te hablas? No me hagas más ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! De Sporting Cristal, apareció Ávila, recién entradito al partido, desde ese pelotazo a espaldas de todo el mundo. ¡Acá! Acá viene Caballero, le dio al arco. ¡Gol! 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 ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué golazo! ¡Clavó Caballero! Lo empata uno a uno. De Tabara. Arriba viene Brenner. De cabeza, Castillo. ¡Oh! ¡Espínola! Tabara, rápida devolución. Brenner se impone. Cultura, Lora, centro. ¡Tener! ¡Espínola! Igual es una jugada castigada por el árbitro. ¿Viste la de Brenner? Y vuelve a ganar Cristal en la pelota aérea que no había pasado en la primera parte. Por eso te decía, ha podido hacer esto. Y otro el bote para dar con Lora. Lora. Lora para el centro. El centro va a Ávila. ¡Gol! 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 El Sporting Cristal. Ávila por 2 ahora. Terrientes pegó del piso. 2 a 1. Arriba Sporting Cristal. Pero el fútbol, según la verdad, es absoluta. El fútbol, que no es para Bozzo. ¡Oh! ¡Un rebote a Brenner! ¡Espínolado! ¡Dignacio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Sporting Cristal! En el mejor momento del partido del equipo peruano. ¡No! ¡Ahí apareció con ese remate! ¡Lora! ¡Lora por arriba! ¡Gol! 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 ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Del Sporting Cristal! ¡Gol! No, una noche mágica, mágica. Bueno, hoy día lo vi como hincha, como hincha totalmente. Vine temprano al canal, cuadré el carro acá, fui caminando y lo disfruté como loco. Lo disfruté, lo grité, grité los goles. Para mí la última noche así de Cristal en Copa Libertadores fue de contrapase. Por lo menos que yo tenga ese recuerdo. Recuerdo algún triunfo en fase de grupos, en fin. Pero el equipo hizo muchas cosas así y sobre todo creyó siempre. Y los 17.000 que fueron hoy día, todo el respeto al mundo porque alentaron. A uno de mis hijos le escribían, no está lleno el estadio, pero los que han venido, han venido a jugar el partido. Dijeron, dijeron, o sea, lo dijeron, lo hicieron público, que habían 17.000 personas. Los que fueron, fueron a jugar el partido. Dijo disculpas públicas a todo el aficionado. Y no de Sporting Cristal. Y no de Sporting Cristal. A la aficionado del fútbol peruano en general. No es necesario que te arrodilles. No, sí. Porque yo dije, me arrodillo y pido disculpas. Me arrodillo y pido disculpas. Porque bien hoy Sporting Cristal. Porque metió como nunca en la historia del fútbol peruano. Y el último antecedente, y no recuerdo de una volteada así de Sporting Cristal, fue en el año 1997. No, frente a Rossi no. Frente a Bolívar de la Paz. Acá en el estadio nacional. Y ahí fue donde Cristal, pum, levantó y se fue hasta la semifinal del torneo por ajustamiento frente a Conjunto a Rossi. No había nada. Este tipo de cosas tiene que pasar más seguido. Me dicen, ¿qué tal la ciudad gana? Este es un equipo copero, este es un equipo copero. Si se gana, así en los 90 y en los 2000. ¡Ay, se puede guitar, carajo, se puede guitar! ¡Feliz! ¡Feliz! Solo el fútbol te hace vivir una noche como esta Hace cuanto no nos tocaba Es una noche que nadie va a olvidar Ojalá no pase mucho Para que se vuelva a repetir Arriba raza ¡Feliz! 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 ¡Feliz!